Soy Nazari Calcaño Maldonado, pertenezco a la parroquia Santa Bárbara de Samana, tengo 27 años de edad. En cuanto a lo que es mi distancia, yo soy de Samana y el traslado hasta aquí fue un poquito tedioso. Yo soy anti-presiones, no me gustan los concursos, nunca he participado en uno, pero siempre hay una primera vez y sin temor a equivocarme creo que fue de la última que me dio video, el último día de cierre de la competencia porque no quería, no me nacía, pero pertenezco a la pastoral juvenil y al grupo juvenil de mi comunidad y ellos siempre vete, 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 vete. Y no sé, algo nació y pues me decidí hacerlo. ¿Cómo no darle lo que por gracia he recibido a quien me ha dado la gracia? Allí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la muestra de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí. Porque es tu cuerpo, vivo, Cristo, que ahora vamos a adquirir. No, 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 no puedo esperar hasta que estés aquí en mí. Pues es el cálice de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Me da vida, Señor, me da vida, Señor, me da vida. Sí, Señor, Jesús, tú eres tú, Jesús.